Chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo en ruedas otra vez, yo siempre picheo en ruedas otra vez, yo siempre picheo en ruedas otra vez Yo siempre picheo en rap, dímelo parcero, siempre con la set y no somos al cero Me asusten certero, dijo que te vas la babera o acero, gusanos como tu yo no los tolero Cabrón tu eres chata, tu eres reportero, yeah, yeah, yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios y en mi 4-0, yeah, picante, picante como un habanero Si tu tienes la llave yo tengo el llavero, chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo en ruedas otra vez, yo siempre picheo en rap, dímelo parcero, siempre con la set y no somos al cero Me asusten certero, dijo que te vas la babera o acero, gusanos como tu yo no los tolero Cabrón tu eres chata, tu eres reportero, yeah, yeah, yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios y en mi 4-0, yeah, picante, picante como un habanero Si tu tienes la llave yo tengo el llavero, chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas, yo siempre picheo en rap Dímelo parcero, siempre con la set y no somos al cero, me asusten certero, dijo que te vas la babera o acero, gusanos como tu yo no los tolero, cabrón tu eres chata, tu eres reportero, yeah, yeah, yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios y en mi 4-0, yeah, picante, picante como un habanero Si tu tienes la llave yo tengo el llavero, brrrr, chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo en real otra vez